Una jornada familiar en un entorno único fue lo que se vivió en el marco del Día Internacional del Turismo. Plantación y adopción de árboles nativos dieron vida a una actividad que grandes y chicos pudieron disfrutar. Yo creo que es una buena idea plantar un árbol para cuidar nuestro medio ambiente, nuestro planeta que está sufriendo tanto. Me parece estupendo. Excelente, ojalá hubiera más iniciativas así en hartos lugares de acá de Constitución. Encuentro que es súper necesario lo que se hizo hoy en día acá. Esta fue una donación que se le solicitó a la planta Arauco, la donación de 400 plantas de árboles nativos, que son cinco especies distintas las que se están plantando en este minuto, en este lugar. También felicitar, y esto se hizo la invitación a la ciudadanía, que la idea aquí es que cada persona que planta un árbol después se dé el tiempo de venir a cuidar ese árbol, echarle un poquito de agua. Participación de la comunidad que agradeció la instancia para el cuidado y la protección del medio ambiente. Peumos, Quillay y Robles eran parte de los 400 árboles nativos que entregarán mayor vida al emblemático Cerro Motrún. Mucha evidencia de que cuando la sociedad civil se involucra en su ciudad, en su territorio, la cosa avanza bastante bien, porque también tienen un control distinto, el control ciudadano, que se llama. Y eso es muy importante y eso se agradece mucho. La verdad que nosotros como administración estamos muy abiertos a eso, nos interesa mucho trabajar con todas las comunidades, y eso es lo que está ocurriendo acá. Insisto, aquí la Junta de Vecinos Mapochito se acercó, instaló, propuso la idea y aquí estamos. Así que todas las ideas, bienvenidas, todo lo que esté dentro del sentido común y dentro de lo que nosotros podamos generar mejor bienestar a la comuna en general, obviamente que vamos a estar muy disponibles. Yo creo que esta es una práctica que se tiene que instalar, tenemos que cuidar nuestros espacios públicos. El Cerro Mutrún es un emblema de Constituciones, es un lugar único con estas vistas maravillosas que nos entrega. Qué mejor que cuidarlo, sin duda, desde el gobierno regional, desde el municipio, tenemos que trabajar en obra, en infraestructura, como fue este anfiteatro, que fue financiado con recursos del gobierno regional, pero hay mucho más por hacer. Pero primero, parte por casa, parte por nuestra gente, por nuestros vecinos, tenemos que cuidar a nuestra comuna, tenemos que cuidar nuestros hitos turísticos. Iniciativa que nació de la propia comunidad, desde la Junta de Vecinos Mapochito, y que fue organizada por la Municipalidad de Constitución, además del apoyo de organizaciones ambientalistas, como Ecomauchos, Jóvenes en Acción y la Red de Protección Comunitaria. Nosotros como Red de Prensión estamos apoyando básicamente que se logre hacer esta gestión, esta recesión y se materialice con la plantación de estos 400 árboles nativos, y de poder pedirle a la gente que no sean ellos los responsables de provocar un incendio, que lo ayuden a prevenir, que puedan preservar este cerro Mutún, que es para todos de mucho interés. Es uno de los espacios que nosotros tenemos en el catastro, que le falta dar vida, que le da falta agregarle valor, definirlo para qué va a ser, va a ser para un encuentro familiar, va a ser para la bohemia. Estamos preocupados y esa preocupación se transforma aquí en trabajo. Plantaciones de árboles, que se realizó en paralelo de presentaciones artísticas locales, trabajo mancomunado para la creación de conciencia ante el cuidado de nuestros entornos y del medio ambiente, positiva evaluación de la comunidad, que realiza el llamado a generar mayores actividades y aumentar los espacios verdes en constitución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!